Claro, a usted le toca de alguna manera una posición de privilegio porque como usted dice no ocuparon lugares de importancia pero muchos de los que fueron funcionarios de Paco Pérez terminaron siendo legisladores y la justicia por ahí está llamando a Bianchinelli, a Juan Gantus que nosotros dimos a conocer que no dio a conocer todos los bienes que tenía la declaración jurada. Bueno, empiezan a aparecer estas cosas. ¿Cuál es la actitud que van a tomar dentro del bloque en caso de que la justicia llame a alguno de sus miembros a declarar? Nosotros vamos a respetar absolutamente los criterios que siga la justicia pero también vemos que hay alguna exageración mediática de algunos temas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Bianchinelli dirigió el Instituto de Juegos y Casinos pero tuvo un director radical es decir que le correspondía a la oposición que es Miguel Obondino y la verdad es que las resoluciones y las decisiones de ese directorio estaban firmadas por Obondino. Entonces, yo lo que digo, hay que dejar actuar al Tribunal de Cuentas que vea las cuentas, hay que dejar actuar en la justicia en aquellos casos de denuncia pero hasta que eso no ocurra y se demuestre que ha habido incumplimientos o que ha habido efectivamente un delito, nosotros no vamos a manifestarnos en ese sentido. Seguro que sí. Ahora, no caigamos en que como los radicales acompañaron un hecho que es irregular eso avalaría la comisión de irregularidad. No, no, pero entonces, pero digamos, extraña... Es decir, en todo caso los dos han cometido irregularidad. En todo caso los dos, pero en todo caso extraña, digamos, que pudieran suceder estas cosas sin que hubiera ninguna denuncia en su momento, sin que hubiera algún hecho que pusiera de manifiesto que había problemas dentro del instituto. Yo les digo, no conozco el funcionamiento del instituto, no voy a adelantar ninguna suposición pero estamos convencidos que la justicia tiene que actuar en todos los casos. Seguro, sí, sí. Sea cual sea el funcionario y sea del color político que sea. Y cuando actúe y demuestre alguna irregularidad, como digo, algún delito, algún hecho concreto, algo reprochable y bueno, ahí tomaremos la decisión como partido, como bloque, como militantes y como dirigentes. ¿Cómo llevan la alianza que han sostenido los hermanos Félix con Carlos Ciurca, no? Para recorrer la provincia, para empezar a replantear el peronismo, el justicialismo como opción electoral que en Mendoza siempre ha sido importante, siendo que Ciurca fue parte del gobierno anterior, no? Mire, la verdad es que Omar está recorriendo la provincia hablando no solo con dirigentes sino con militantes, con grupos, con entidades intermedias que han sido afines a nuestro gobierno. Y la verdad es que habló con Carlos Ciurca y como ese espacio que lideraba Carlos Ciurca hoy está de alguna manera un tanto disperso, es decir, la corriente, hemos tenido la posibilidad de que muchos dirigentes se acerquen a nosotros y en base a eso organizar reuniones, pero yo creo que dentro de todos los sectores del justicialismo hay sectores, hay personas y hay dirigentes muy valiosos y nosotros vamos a ir a verlos, los vamos a convocar, porque Omar tiene mucha vocación de recorrer la provincia y de reconstruir ese justicialismo que hoy está tan, digamos, tan malherido. Gracias.